Gracias a Dios, a todos los dueños y a todos los dueños y a todos los dueños. Gracias a Dios, a todos los dueños y a todos los dueños y a todos los dueños. Gracias a Dios, a todos los dueños y a todos los dueños. Gracias a Dios, a todos los dueños.